Doctor, claro, es día miércoles. ¿Cómo le va, doctor Mario Vega? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que realmente atañe a mucha parte de la población y que a veces no nos damos cuenta, ¿no? La hipertensión arterial. Bueno, se viene el mundial, que también... Nos va a aumentar la presión. Bueno, ahora vamos a tomar unas medidas. Sí, vamos a ver. Bueno, la hipertensión es una enfermedad que se caracteriza por el aumento en manera continua de la fuerza que ejerce la sangre sobre las arterias. Sí. Se caracteriza también por ser asintomática, o sea, la mayoría de los pacientes no sienten que son hipertensos. Afecta a uno de cada tres personas, es la principal causa de muerte en el mundo y el principal factor de riesgo en enfermedades cardiovasculares. Esperá, antes de que demos esto, cuando uno dice... Uno comienza a renegar en algún lugar, ¿no? Te sacás, te sacás, te sacás y decís, pará, se te va a subir la presión. Te dice, ¿es verdad eso? Sí, es verdad. Empieza a aumentar la presión sanguínea y le aumenta la presión. Bien. Bueno, los valores normales, acá los tenemos, el famoso 12, 8, 120, 80 es este. Normal es 12, 8. 120, 80 es lo normal. O 12, 8 lo dicen muchas veces las enfermeras cuando se toman. Hay un valor límite, o sea, intermedio que hay que estudiar, que es 130, 85. Y el diagnóstico de hipertensión es cuando tenemos 140, 190 tomado de manera prolongada. Sí. Esto se habla cuando no estás renegando, que vos te vas a tomar y de pronto... Te aparece, vos vas al médico... 130, 85. Claro, o a encontrar... El ciprosa tiene varios puestos de tomar la presión. Le dice, viene la enfermera, te toma y dice, uh, tenés 140, 90. O tenés 130, 85. Al médico, al médico, al médico, al médico, sin dudar. Sí, 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 sí. Bien. Bueno, es multifactorial, o sea, la etiología, la causa de la hipertensión arterial es multifactorial. Tenemos los antecedentes familiares, el papá, la mamá que son hipertensos, la edad, cuando uno es mayor, tiene probabilidad de tener hipertensión, la obesidad, la mala nutrición, la mala alimentación, o sea, las papas fritas, todas las grasas trans, el fumar, hasta ahora, nunca encontré un beneficio al cigarrillo. Nada. Nada. El tratamiento prolongado con ciertos medicamentos, como el corticoide, el sedentarismo, son, o sea, la hipertensión, son muchos factores los que te pueden llevar a ser hipertenso. Bien. Ahora... De renegar todo el tiempo. También, la parte psicológica suma mucho. Ahora, hay que tener en cuenta que la clínica, el paciente, la gran mayoría, como estamos diciendo, es asintomático, o sea, no tiene ni idea que es hipertenso. Entonces, es importante ir al médico. Después tenemos síntomas como la cefalea matutina, el sangrado de nariz, después tenemos alteraciones en el ritmo cardíaco, los acúfonos, son sonidos en el oído, zumbidos, y tenemos, por ejemplo, alteraciones visuales. Con esto, a ver, con las clínicas, yo te quiero decir, la hipertensión, cuando no es tratada, se complica. No diagnosticada, no tratada, te va a llegar a las complicaciones que tenemos. La angina de pecho, el infarto agudo, el miocardio, el accidente cerebrovascular, la muerte súbita. Por eso, la importancia del diagnóstico. El diagnóstico, qué importante. Al volver, nosotros sabemos que hemos empezado diciendo, generalmente es asintomática. El paciente no sabe que tiene hipertensión. Entonces, lo primero que hay que decirle a la audiencia, que lo primero que tenemos que hacer es la consulta médica, ir al médico, donde el médico lo va a sentar, le va a tomar una historia clínica, le va a hacer un examen físico, un simple acto que es tomarle la presión en el consultorio, nos va a aclarar el panorama. Hay veces que nosotros tomamos en el consultorio y el paciente está con la presión alta, lo mandamos a la casa, le enseñamos a tomar la presión y el paciente va registrando los registros de presión a la mañana, al almuerzo, a la hora del té, a la noche, durante varios días. Vuelve la consulta y no es hipertenso. Se pone nervioso cuando ve el delantal blanco. Claro, claro, es así. Por ejemplo, una cervecita, una picadita, pasa, sube la presión, la comida tiene que ver. Si lo hacemos una vez a la semana, a ver si lo hacemos todo el día. Claro, va. Volviendo al coso, en la consulta también nos van a mandar los médicos a hacer un monitoreo ambulatorio, nos va a poner el famoso holter, vamos a estar con un aparatito que en 24 horas nos toma la presión y va a mandar el registro. O sea, que con esto decimos si el paciente es o no es hipertenso. ¿Qué va a hacer el médico ahí? Cuando dice paciente hipertenso, tratamiento farmacológico. Bien. Le va a dar el famoso enalaprín, es uno de los medicamentos que trabajan. Y después, ahí estamos donde quería llegar Renzo. Sí. Vamos a ver el cambio de estilo de vida, la reeducación alimentaria. La sal. La sal. Reducir la ingesta de sal es fundamental. Maní, maní sin sal. La que hace la señora me pregunta, ¿y cuánto le pongo de sal? ¿Cómo mido la sal? Yo le explico que vieron donde viene el frasquito, el envase del paracetamol. Sacamos la pastillita y la pancita esa del blister, colocamos la sal al ras y eso usamos para las comidas. También podemos hacer, consumir más frutas, verduras, alimentar los alimentos, limitar los alimentos con un rico en grasa trans, rico en grasa saturada. A pastillita. Es decir, claro, fácil. Limitar el consumo de alcohol, pero esto no significa que no vamos a tomar una copita de vino, no vamos a compartir más cerveza o no vamos a comer un asadito, Renzo. Claro, exacto, no, claro, pero siempre con una cantidad adecuada de sal o la cantidad de veces en la semana. ¿Tuviste una alimentación saludable en Buenos Aires? Sí, claro, así me fue, acá estoy. Y bueno, vamos a no fumar, no fumar y realizar actividad física con regularidad. Con todo esto, Renzo, yo lo que quiero cerrar es decirle, hay que hacer una consulta al médico, el control anual, hay que ir al médico, donde él con pequeños gestos vamos a evitar grandes problemas. Y invitarlo a todos que hagamos un cambio en nuestro estilo de vida, comiendo de manera saludable, responsable y haciendo algo de deporte. Hablando de eso, hoy Félix nos va a enseñar cómo volver a hacer gimnasia y todo esto. También el gimnasio, el peso, a ver, cuando vos sentís algo, también tenés que ir al doctor cuando estás haciendo mucho levantamiento de pesas, porque puede provocar también la ruptura de alguna de las... Yo le aconsejo, nosotros en nuestro grupo de, por ejemplo, los pacientes míos, que son los bariátricos, los pacientes obesos, nosotros y a todos los pacientes, los deportistas, todos lo hacemos, que haya un control anual donde el médico le va a hacer un electrocardiograma, un test de fuerza, porque podemos estar ignorando que estamos teniendo una patología y vamos al gimnasio. También pasa eso, entonces al volver al gimnasio también el control es fundamental. Hay que ser un acto físico. El acto físico es fundamental. No es eso, me lo hago firmar por el médico y voy. Ah, no. No, bueno, creo que hay gente que lo hace. Pero bueno, perfecto, muy seguido. ¿Dónde te encuentran, doctor? Bueno, a mí me encuentran por WhatsApp al 381-580-8862 o en las redes sociales por Doc Mario Vega. Perfecto, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Buenas semanas. Adiós. Adiós.